Tres personas en una te muestra el cielo, te muestra el cielo. Que en tres personas caben muchos misterios, que en tres personas caben muchos, muchos misterios. Y aunque se aburten, y aunque se aburten, está en Roma la sede, está en Roma la sede. Está en Roma la sede, sí, sí, que nos propulguen, que nos propulguen. Se tiene tres virtudes en este mundo, en este mundo. Caridad, esperanza y fe del justo. Caridad, esperanza y fe, y fe del justo. Si es que pretendes, si es que pretendes, lograr eterna gloria. Tras de tu muerte, tras de tu muerte. ¡Gracias!